13 años, rumbo a su primera victoria y aquí viene Sato sobre Ralf veremos si no hay toque aquí, ¿no? lo pasó limpiamente el Super Aguri que tiene un rendimiento mejor que el Toyota a esta altura de la carrera y ahora Sato lo tiene a Fernando Alonso adelante, le irá a buscar allí va Tacuma Tacuma se enrede a todo y estamos ante la mejor clasificación del Super Aguri vamos con Tacuma se acerca a Tacuma, a Fernando Alonso, impresionante el japonés esto es David contra Goliat impresionante Tacuma Sato y en un Alonso ya resignado no puede hacer más después de los errores cometidos y los problemas en su auto McLaren un fin de semana, no sé si decir negro, pero por lo menos gris oscuro para el campeón del mundo el peor Fernando, fíjate que hace tres vueltas estaba a la cola de Raikkonen y la Ferrari desapareció esto marca los severísimos problemas que tiene el McLaren de Alonso que está cuatro segundos atrás de Raikkonen efectivamente estaba a cuatro décimas y ataca Tacuma, ataca Tacuma Sato al campeón del mundo el Super Aguri sobre el McLaren herido apedazo, apedazo allí va Tacuma Sato a ver cómo sale allí en la larga recta que le espera ahora en la succión del auto de Fernando Alonso vamos lo quiere superar por la parte externa de la pista Alonso tiene la cuerda pero lo pasa, lo pasó limpio el Super Aguri de Tacuma Sato, bravo Tacuma y allí están los fanáticos del piloto japonés sin bloquear, sin cruzar el auto, sin la mínima manera de frenos Alonso estaba perdido, repito, auto terminado con los antecedentes de Tacuma Alonso recordó las palabras de ayer el campeonato se gana en Brasil, no en Canadá pase señor no tenía cómo contenerlo ya prácticamente el hombre de McLaren al de Super Aguri esto marca también los problemas de McLaren y la evolución de Super Aguri en esta temporada que ha pasado a ser un equipo del último al medio del pelotón en el quinto lugar terminó Kimi Raikkonen en el sexto un brillante Tacuma Sato brillante y aguerrido en el final Tacuma Sato